Buenos días compañeros, ¿cómo amanecieron? Buenos días, mi nombre es Cuauhtémoc Palacios Mi nombre es Anatolio Eugenio Dolores Estamos en la mesa de control de calidad Yo creo que la primera dificultad es levantarse muy temprano y luego caminar a tomar el camión que nos trae y si hace frío o está lloviendo, yo creo que esas son las dificultades Gracias por ver el video